Para toda sociedad democrática, es vital que la libertad de expresión esté garantizada, sostuvo el presidente Enrique Peña Nieto, ya que, abundó, de las críticas es de donde se aprende a hacer mejor gobierno, y se permite que los ciudadanos expresen su pensamiento. En el marco de la entrega del Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español, que en esta ocasión fue otorgado al escritor español Luis Waitis Solo Gay, Peña Nieto mencionó que a lo largo de la historia, los países hispanoamericanos hemos aprendido el valor de la libertad de expresión y, de la crítica, que son hoy un pilar de nuestras democracias. Luis Waitis Solo y Carlos Fuentes, ejemplos de la riqueza literaria recordó que precisamente, Carlos Fuentes y Luis Waitis Solo son ejemplos de la riqueza intelectual, y literaria que pueden surgir en una sociedad que defiende la libertad de expresión y rechaza la censura. En el Salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos, el primer mandatario manifestó que en la actualidad se vive una época donde la información y la posibilidad de opinar está al alcance de todos, Además que las redes sociales han revolucionado la forma en que las personas se comunican y expresan su pensamiento. Libertad de expresión es garantizada, Peña Nieto y qué bueno que así sea. Para toda sociedad democrática, es vital que la libertad de expresión esté garantizada. De la crítica se aprende y gracias a ella se mejoran las políticas de gobierno, se eliminan las malas prácticas, las sociedades continúan desarrollándose y las democracias se fortalecen. Externo.Acompañado por María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura, del rector de la UNAM, Enrique Grau y de Silvia Lemos, viuda del novelista Carlos Fuentes, el jefe del Ejecutivo recordó que desde hace seis años, el gobierno de la República asumió con convicción y con responsabilidad el impulso al talento de los creadores y artistas mexicanos. A través de becas, programas de fomento a la creación, y con el fomento de actividades culturales hemos dado continuidad a la gran tradición literaria y artística del país. Secretaría de Cultura, simboliza la relevancia que el gobierno le ha dado al arte de ahí. La creación de la Secretaría de Cultura simboliza la relevancia que le hemos dado al arte y a la cultura en este gobierno, por lo que a un mes de que concluya esta administración quiero expresar mi más profundo reconocimiento a María Cristina García Cepeda por su extraordinaria labor al frente de esta secretaria. ¡Gracias!